Dice todo por mí Fuiste a la cruz, muriste por mí Soy libre, soy libre Tu gracia sobre mí Ahora vivo en tu eternidad Soy libre Soy libre Tu gracia sobre mí Ahora vivo en tu eternidad Yo soy libre Soy libre Gracias por la cruz Gracias por tu amor Soy libre Porque me amaste Soy libre Tú me salvaste Tu sangre me cubrió Tu sangre me cubrió Me salvaste Todos se postrarán Todos confesarán Que Cristo es mi Señor Que Cristo es Rey de Reyes Todos se postrarán Todos confesarán Que Cristo es mi Señor Que Cristo es mi Señor Que Cristo es Rey de Reyes Todos se postrarán Todos confesarán Que Cristo es mi Señor Que Cristo es Rey de Reyes Todos se postrarán Todos confesarán Todos confesarán Que Cristo es mi Señor Que Cristo es Rey de Reyes Que Cristo es mi Señor Que Cristo es Rey de Reyes Que Cristo es Rey de Reyes De mi vida Tú eres Rey Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video